Hay que jugar, y el primero que muera le da 10 dólares a los demás Pero, ¿qué vamos a jugar? ¿Patio de Juegos o Escuadrón? Escuadrón, Escuadrón Claro, es que Patio de Juegos ya perdería yo todo Escuadrón, Escuadrón Pero el primero de nosotros que muera le da 10 dólares a los demás, o sea, pierde 20 bolas ¿Les parece o no? 5 dólares primero A ver, a ver, se me ocurrió algo mejor El primero que muera le da 10 dólares a los dos que faltan En total 20 dólares El siguiente que muera le da 5 y 5 Y el último que muera, pues no da nada, se salva Demasiado claro, a mí más claro que eso imposible El GIF puede ser un comodín de salvación porque te puede revivir Y nosotros podremos o no sobrevivir con tu compa si tiran a alguien, por ejemplo a Comic Y nos queremos ver un poquito traviesos, pues no lo revivimos Y ya, ¿no? Vale, 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 vale ¿Qué les parece? Entiendo, vamos, vamos, dale, vamos, dale, vamos a darle A mí me gustaría ir a carretes, sinceramente, pero bueno ¿Carretes? Chicos, 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 chicos Hemos dicho este, hemos dicho carretes No mames No, pues me voy a ocultar en lo que ustedes no llegan No, pues también Vale de todo, ¿eh? Vale, vale hasta puerquearse con... Oh, shit, bro Tengo una scar Tengo una scar Voy con ustedes, amigos Sí, ya tengo una scar No, me acordé de lo que podemos jugar ¿Escondidas? Eh, con mis sentimientos No, no, no Ah, no, vamos, qué triste Bingo en Fortnite Ah, el que encuentre las cosas Ah, qué bueno Ah, eso sí no quiero ya Me odio Eso está muy avanzado ¿Cuántos años llevas buscando a tu jefe? 21 años ¿Y lo encontraste? Para que me diera los cigarros que compro Oye, güey, no te enseñó a manejar un padre Esa fue risa con dolor Con lágrimas Sí, con lágrimas Como que suena un violín, ¿no? Tin, tirirín Tin, tirirín Otter Esa canción es la de Harry Potter Esa es la de Harry Potter Sí, pues era la que tú estás tocando, ¿no? Pero es que tampoco Harry Potter tenía papás Chicos Ah, sí, es cierto Si lo piensas, si lo piensas, todo está conectado Oye, necesito armas ¿Alguien me da un poco de armas? Por favor, chicos O sea, yo sé que estamos en guerra Sé que estamos en guerra por obtener money Pero, hombre, vamos Venga, yo te daré, amigo Ojo, el Dajot no se mueve Y ya le está llegando gente No le digan, no le digan Le llegan Le llegan al Dajot Hay una pequeña broma que he sido yo, tío Has caído en cámara oculta, amigo O lo vi, Luis, ¿y dónde está? Broma, mi amigo en Fortnite Termina mal, casi muere Uy, uy, uy ¿Y el Dajot? ¿Desapareció? Oye, ¿verdad? ¿Dónde está el Dajot? Dajot Oye, igual Igual está ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, creí que era un pedazo de popó! Ya me habían barrado A ver, hemos dejado claro el tema, ¿no? O sea, el primero que se muere, 10 a cada uno Ajá Mike no cuenta Vale, chicos A ver, bueno Podría contar si confío en la persona extra que tienen de Xbox Venga, venga ¿Te rifas, sí? Ah, ¿quieres apostar por la persona? O sea, sí, sí, sí Pero déjenme verlo, déjenme verlo Porque quiero ver si tiene skin o... No, no, no Andamos de cara Nadie tiene skin, nadie tiene skin Si quieres apostar tiene que ser ya Porque más adelante no se puede Sí, sí Sí, venga Entonces, el primero que muera Sube a 20, güey 40 dólares pierde el primero Pero si gano Ustedes no me pagan Sino me hacen promoción Ah, pero tú sí nos vas a pagar, amigo ¿Sabes que en este momento Le acabas de poner mucha presión a ese, compa? ¡Uy, ya está andando! ¡No, mame, no, mame, no! No, 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 por favor ¡No! ¡Perfecto! ¡Mate a uno! ¡Mamame, no puedo pasar por ahí! ¡Ayúden, amigos, porfa! ¡De paro! ¡De paro! ¡Aquí, güey! ¡Sigan el puto mapa! ¡No me mamen! ¡Amigos, sigan el puto mapa! ¡Amigos, sigan el puto mapa! ¡Gracias, güey! Por ser buen amigo Por ser buen amigo Te llevas una escarcel y le dieron ¡A la verdad que no puedo moverme! ¡No, ya no es un mamón! ¡Hay que ganar la partida! ¡Güey, es que viene a la zona de Ahorce ¡En buen pedo ya! ¡Ay, güey! Te falta un puto minuto ¡Oye, te puedo dejar! ¡Ay, cabrón, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Revive el de Xbox! ¡Revive el de Xbox! ¡Ah, no, no, no! ¡Pérate! ¡El de Xbox es Mike! ¡Sí, es como... ¡Es Mike! ¡No, pero eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡Eso es trampa! ¡Pero eso depende de cada persona! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Eso es mala persona! ¡Aparte, es sub tuyo! ¡Se va a volver hater, si no! ¡Vamos a pensar! ¡Es mala persona! ¡Es mala persona! ¡Pero es válido! ¡No es trampa! ¡Es válido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¡Lo digo ahorita! ¡Lo digo ahorita! ¡Sí, es trampa! ¡Sí, es trampa! ¡Sí, es trampa! ¡No, los que están en el directo opinan! ¡Revivieron o no! ¡No, revivieron! ¡Porque somos amigos, wey! ¡Pero a ese wey no lo conocemos! ¡Mike! ¡Soy yo! ¡A ver, espérate! ¡No lo revivas! ¡Espérate, espérate! ¡No lo revivas! ¡Pregúntale a él si quiere ser revivido! ¡Que él le diga así o no! ¡Pero cómo verga le preguntamos! ¡Cómo verga le preguntamos! ¡Ahí se mueve! ¡La zona! ¡La zona! ¡Revívalo! ¡Ya, no! ¡Revívalo, revívalo, revívalo! ¡No, no, no! ¡Revívalo, revívalo! ¡Revívalo, revívalo, revívalo! ¡Necesitamos! ¡Amigo! ¡A la Santísima Trinidad! ¡Estamos creando un caramelito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Creo un caramelito! ¡Vívanlo, revívanlo! ¡Ya lo revivimos! ¡Ya lo revivimos! ¡Ya lo revivimos! ¡Ya lo revivimos! ¡El amigo de Xbox se está metiendo a la zona solo! ¡Mike! ¡Se va a morir el amigo! ¡Se va a suicidar! ¿Se quiere suicidar? ¡Sí, se está suicidando, Mike! A ver, creo que... No, no es cierto, no es cierto Es un pequeño chascarrillo Ya ves que yo soy comediante Usaron, usaron... Sí, usaron grieta, usaron grieta Van a venir, van a venir, van a venir ¡Eh, el Dajot se quedó hasta atrás! ¡Está ahí, está ahí, está ahí al lado, está ahí al lado! ¡Van a matar al compa de Xbox! ¡Van a que atrás, va a que atrás, Mike! ¡Van a que atrás! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡El del Xbox se va a morir, Mike! ¡Murió el de Xbox! ¡Ya murió, Mike! ¡Murió, Mike! ¡Ay, Dios mío! Esto me puede salvar la vida ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Las barbas de Merlin! ¡Alguien me dispara! Chicos, chicos, chicos Tienen curita Lo acepto con todo el placer del mundo ¡Ey, no! ¿Quién nos disparó? Hay que matarlo primero Que la zona no está a nuestro favor Típico, como estás jugando Y te vas moviendo así No entiendo qué pasa ¡Tenco mi! 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 ¡Oh, le di! ¡Le di, le di! Vale, vale, vale ¡Acerquese, acérquese! ¡Balacera, señores! ¡Prende las snipers! Vale, le quité ahí 20, creo Yo le bajé 78 con el sniper hace rato No creo que se veía ¡Le queda nada, le queda nada, le queda nada! Sí, ya, ya Es tuyo, es tuyo, es tuyo Le queda nada, le queda nada Está construyendo mucho el hijo de perra Me quedé sin balas ¿Muerto? ¿Cómo lo maté? ¿En qué momento? ¡Ey, es mi loot! ¿Aprendemos a respetar? A ver, esto me lo llevo para mi casa ¡No mames! Uy, no, curarme aquí es mala idea ¡Uy, ¿quién hizo esto? Yo lo hice para quedarme aquí Verdad, sí es cierto, güey Verdad que sí Trata, trata ¡Vamig, nada más estás estorbando con todo respeto! ¿Eso sí es una grieta? No, 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 pues no sé Igual está dentro de una Sí, sí, sí Hay que agarrar esa zona para nosotros Es una grieta, eh, si quieren la activamos ahorita ¿Es una grieta? Sí, sí, sí ¡Hijo de perra! ¿Y por qué no habías abierto, hocico? Ah, es que pues estaban tan tranquilos ahí disparándose ¡No, desmueve! Es un pinche botete Es un jumpa Es la gran estafa, volumen 5 Yo no creí que sirve una grieta Tengo yo una grieta, chicos ¿La usamos? No, no, no A una, a una, a una Oye, ya se están dando de otro lado, eh ¡Uy! ¡Tomper! Están estorbando Si no traen sniper, quítense Bueno, cómics Podemos esperar a la pelotiquera Oh, casi le doy Yo no me vuelvo a asomar a la verga Ya le bajé doble 78 ese güey Es que ahí no Y déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Con todo respeto No es que los quiera hacer menos Pero de plano están bien pendejos Ya tiré otro ahí Ya tiré otro ahí Pero me dio alguien Acá abajo Acá abajo Acá abajo Tienes 5 abajo Ese fue el que me bajó Son dos, son dos, son dos Falta aquí un graffiti Falta aquí un graffiti ¿No traen para curarme? Ahí vienen para acá, ahí vienen para acá estos Ya se están curando Vámonos con grieta Vámonos ya Con grieta Ya, 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 ven, ven La corta ¡Ya, tírala! ¿A dónde vamos? El mundo sería más fácil Si me hicieran caso a mi puta madre ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde, verga, vamos? ¡Ay, no, no! Siganme Me están disparando La concha de la lora La re mil ¡No, mames! ¡Me dieron en el aire! Bueno, y tú Si te apuntas Si te están apuntando No, me dieron en el aire Me dieron aire Me están disparando a mí Me están disparando a mí Güey, esto está muy tenso Lo peor es que los dos que tiré Creo que ya lo revivieron Valió verga Por no hacerme caso ¿No traes para curarme? Sí, güey Los dos hablan Venga, venga, venga Que podemos, chavales Que son doce Es muy pequeño esta cosa Somos doce No, mames Si nos va a tocar Si nos va a tocar Ok, tengo fogatita ¿Alguien quiere? Sí, ponla, ponla Ponla, ponla Ponla ya, ponla ya Ponla, ponla Eh, no, me deja No me deja Ahí está No mames, no mames No mames, no mames ¿Quién? Espérate, güey Se está poniendo bien intenso Esta moneda Se cayó uno Se cayó uno Sí, sí, sí Es que son tres teams Nosotros y esos güeyes Enfrente y a la derecha ¿El muro, güey? ¿El muro? Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Tenemos cómo arrobo Uy, güey, casi la cagas No puede ser Uy, casi la cagas, güey Usé esa mamada Para ver si un pendejo Uy, cómo bueno No construí esa mamada Alguien está gustando para nada Ay, cabrón Este no me está gustando para nada Salten, salten, salten Bonitos Ahí está muy bien Vale Aquí estamos en la zona Uy, verga Qué buena Te salve el culo No, no me iba a dar Uy, viene alguien Hay alguien de aquí arriba Ahí son cuatro Vaya está la verga No puede ser Mira mi perrito ¿Cómo está? Comix, ven a ayudar Ah, ya estoy Ya me ha disparado Ah, tú estabas muerto Yo caí antes Yo caí antes Ay, bueno, fue el último de morir A chicos, así que me deben 40 dólares Ay, lo único que le importó, güey Lo único que te importó fue eso Sí, güey Puto, cerro No, mate a otro, güey Mate más que todos ustedes Ah, pues yo hubiera matado más Si no hubieras cagado De hecho, no, yo gané No, yo mato más ¿Mataste dos? Estoy Pero no, pero Pero no dijimos que matara más Dijimos el último que quedara vivo ¿Quién quedó vivo? Sí, sí, pues Ay, nomás cómo quiere ganar a huevo Pero andas de bocón Que mataste más Mate más yo Ajá Yo maté dos ¿Tú cómo mataste? Tres, güey Y tiré a otros dos Que no me dejaron rematar Porque andaban de bocones estorbosos Pero a ver, entonces Mike debe Oye, oye, espérate, güey Hay un error en la Matrix ¿Qué pasó? Ya no debe 40 dólares, Mike Debe 60 porque somos tres No somos dos Somos tres, güey O sea, era como Mira El primero morir fue Mike Debe 60 dólares Luego fue Comics Porque lo bajaron primero que a mí Ah, y yo lo mío, ¿cuál es? Lo mío, ¿cuánto es? Eran 10 cada uno O sea, debes 30 Yo debo 5 cada uno Son 15 Y el de Ajoz recibe nada más Oye, entonces que Mike Nos debe la millonada Nos debe la millonada Yuyo Pinche Mike Una persona que nos debe dinero Y se haya ido de esta forma No me lo puedo creer Chico